Oración para todos los días 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 el viaje de María y José hacia Belén, llegando consigo a un no nacido, al creador del universo hecho hombre. Contemplemos la humanidad y la obediencia de este divino niño, que aunque de raza unida y habiendo amado durante siglos a su pueblo con una predilección inexplicable, obedece así a un príncipe extranjero que forma el censo de población de su provincia, como si hubiese para él en esa circunstancia algo que le halagasen y quisiese apresurarse a aprovechar la ocasión de hacerse empradonar oficial y auténticamente como súbdito en el momento en el que venía al mundo. No es extraño que la humillación que causa tan invencible de bucnancia a la criatura parezca ser la única cosa creando que tenga atractivos para el creador. No nos enseñará la humildad de Jesús, amor, esa hermosa virtud. ¡Ah! Que llegue el momento en que aparezca el deseado de las naciones, porque todo clama por ese feliz acontecimiento, el mundo furnido en la oscuridad y el malestar buscando y no encontrando el alivio de su mal. suspira por su libertador el expresar el lenguaje humano el Padre Eterno se halla si es lícito es emplear esta expresión alobablemente impaciente por dar a su Hijo único al mundo y verlo ocupar su puesto entre las criaturas visibles el Espíritu Santo arde en deseos de expresar a la luz del día esta santa humanidad tan bella que el mismo ha formado con tan especial y digno esmero en cual al niño divino objeto de tantos anhelos recordemos que así a nosotros avanza los mismos que hacía Belén apresuremos con nuestro deseo el momento de su llegada purifiquémonos nuestras almas que sean lícitas moradas y nuestros corazones para que sean su manis terrenal en nuestros actos de modificación de bendimiento preparemos los caminos del Señor y haga récord su sendero un gozo Gracias. 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 ¡Ven! 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 Noche de paz, noche de amor Así, volta el sur Las consignas que oigan anunciar Noche de paz, cuando el rey se adoró Que era nacido el amor Que era nacido el amor Noche de paz, noche de amor Noche de paz, cuando el rey se adoró Gloria en plena ser llena de luz Por que no sea presente Llega la luz É que la canción estrada Llega la luz 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 Bueno, ahora sí, un momentito, vamos a dar la bendición y luego las palabras de la coordinadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.